¡Hola, hola! Les saluda Omar Velázquez. Bienvenidos a Audio en 2HN. ¡Vamos que suene! Este es el episodio número 8 de la serie de 20 vídeos especializados en audio. Hoy hablaremos de Audio HD. En los últimos años, con el avance de la tecnología y la llegada de la alta definición, es común escuchar hablar del HD, refiriéndose a la gran definición y nitidez de imagen. Pero no todos prestan atención a su complemento amigo, el audio. También existe el HD en audio. Este también se refiere a la definición y claridad. Empecemos diciendo que el audio es el sonido convertido a datos numéricos que procesamos y convertimos a múltiples formatos para su difusión en radio, TV, cine, web, etc. ¿Qué es Audio HD? El que cumple con estos requisitos. Número 1. Con una resolución en bits de 24 o superior. Frecuencia de muestreo de 44.100 Hz para música, 48 para cine y 96 Hz para Blu-ray. Con un bitrate de 192 y 320 kbps. Estos términos se refieren a la capacidad de guardar datos, a la cantidad de muestras que son tomadas y a la velocidad con la que lo hace. Entre mayor sea el número, mejor la calidad. Hablemos de formatos. ¿Cuál es mejor? El que no comprime el audio para reducir su tamaño. El WAP, FLAC y IFF son formatos que no comprimen y trabajan a diferentes bitrates. El que es compatible con tu medio de reproducción. O sea, WAP para Windows, IFF para Mac y FLAC que no comprime y no tiene una pérdida. Recomendación. Trabaja con una interfaz de 24 bits. Procura tener la mejor captura de audio situando bien los micrófonos y teniendo una sala preparada acústicamente. No te servirá de mucho usar un bitrate alto si el audio original deja mucho que desear en su forma pura. Gracias, nos vemos en dos.